Esa carta desgraciada, doña y letra de mi amada Y esa carta la manda a soledad Hay que ir a actitud, hay que padecer La carta que ayer te dejo sin luz Hay que ir a actitud, hay que padecer La carta que ayer te dejo sin luz Y esa carta desgraciada, doña y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, doña y letra de mi amada Y esa carta la manda a soledad Y esa carta la manda a soledad Y esa carta la manda a soledad Y la recibieron por fin Muy bien La carta de la recibo yo Ah, la recibiste Yo no sé por qué, pero después que dice que la carta lo dejo sin luz El pide que le dejo sin luz ¿Pero eso es culpa de la carta o de quien administra la electricidad? ¿Quién será? Yo creo que Una vez que le quita la luz ¿Cómo va a pedir oscuridad? Si ya está oscuridad No, y además si ya leíte la carta que ya está todo hecho A menos que la quiera le dejen la oscuridad La ropa rompera La ropa es contigo Así es Porque no los vean llorando Mire, recuérdanos el concierto de mañana Sí, bueno La invitación para todo el público Mañana aquí en Caracas A las 5 de la tarde en el Centro Cultural BOD O Alberto Ibarrete y este servidor en dos voces y un sentimiento El próximo 8 de noviembre en Puerto La Cruz En Puerto de Palos Restaurante a las 8 de la noche En Puerto Ordaz, voy a estar en Mérida el 15 de noviembre Puerto Ordaz el 23 de noviembre Maturín el 30 de noviembre Y quiero también hacerle un agradecimiento especial a nuestros patrocinantes Vuelos Baratos Ya, Casa Cortés, Santo Bocado, Bartolos Pizza Ventura Producciones, nuestros amigos que nos han apoyado Nuestro agradecimiento profundo desde aquí Y bueno, nuestras redes sociales Arroba Gualberto Ibarreto Y arroba Héctor 4 Medina Para que estén pendientes de todas las actividades que tenemos por ahí Por aquí le dicen a Héctor que diga la dirección de la barbería para no ir Ramón Padilla El mejor de los mejores, el gran Gualberto Ibarreto Buenas tardes Bueno verte Eso es pura envidia Verte cantándole Aquí dice Ramón Padilla El mejor de los mejores, el gran Gualberto Bueno, es bueno verte cantando al lado de tu hija Igualito a su papá Tremendo grupo el que te acompaña Muy mejorada, muy mejorada Sí señor Gracias Qué honor Bueno Excelente programa, Gualberto Ibarreto el Grande El cantor de Venezuela, orgulloso de Venezuela Y del maestro Luis Mariano Bueno verte con salud Y una hija igualita Bueno, así dicen también por aquí Uno de nuestros Grandes de nuestra música Comparable con nuestro Simón Díaz Que Dios te bendiga y te llene de salud Gualberto Jorge Hidalgo Te dice por aquí Muchos comentarios Un abrazo a Gualberto Con toda mi admiración y orgullo Sin lugar a dudas la voz masculina más bella de Venezuela Grufreo Salinas Dice por aquí Excelente programa de hoy Dice el domingo el viacero Esta noche lo pueden ver nuevamente a las diez y media Desde Casanay te mandan saludos Luis Rafael González ¿Ah? ¿Cansanay? ¿Ah? ¿Cansanay? ¿Cansanay? ¿Cansanay dice aquí? ¿O Cansanay? Depende, si te vas caminando Cansanay Sí Pero si no te vas en carro Cansanay Mira y aquella novela Vieja, vieja La de la novela El ladrón de tu amor Debe ser que quieres que cantes esa Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amargura Y sin permiso entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condenó A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Un mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy confesor Y yo sé bien que no estarás cuando me vayas Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Y aquí en mi soledad te sueño Y por las noches yo te invento Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Soy el ladrón de tu amor Y estoy confesor Yo sé bien que no estarás cuando me vayas Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Gualberto Y este programa se va a acabar Y ahora viene Brújula Internacional Con Julio César Pineda Bueno, así que bueno, despidamos con música Y será hasta mañana, ¿verdad? Que nos vamos a ver en el concierto Y esta noche a la 5 de la televisión Centro Cultural BOD Mañana a las 5 de la tarde Ya lo sabes, B o D Bueno, entonces Despidamos con música, pues A cuerpo cobarde Como se me vea Yo cargo una fea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se me vea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre las hay cruzas Y entre cruzas Entre las hay cruzas Entre cruzas y las hay cruzas A cuerpo cobarde Como se me vea Yo traigo una fea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde ¿Quién fue el que te dijo ¿Quién fue el que te dijo Que yo no venía, mi vida? ¿Quién fue el que te dijo Que yo no venía Porque no tenía Un sendero fijo Porque no tenía Un sendero fijo A cuerpo cobarde Como se me vea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se me vea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde